¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo poniendo para mi hijita. Todos los días. ¡Ahhh! ¡Mis ojos! ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien que han llegado a mi gente! ¿Cómo están? ¡Claro! ¡A la China ya ven a China! ¡A la China ya ven! ¡A la China ya ven! Me asusté a los precios. ¡Qué quedaron bien! Cómo me quedaban mis jardines. Bueno Todos los días Todos los días ¿Qué? ¿Qué ahora? Ay ¿Qué? Cosa para ahí Pensa en nueva año, ven Que me conozco en esa mano Tiene que estar en esa patilla Mira lo que está aquí Tiene que tener un ángulo más chévere Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¿Estás en Facebook? O Facebook Serio Saludos, saludos, saludos Buenos días, buenos días Aquí proba que es para mi polla ¿Qué es que ha comido? Comida de Dios, mi amor Dejía Rebe, saludos Una querecha, ¿cómo está? Pues Así una milleta, ¿verdad? Saludos desde Japón Mira, de China Japón Necesitamos traer mercadería desde la China Desde Japón Alguien que nos recomiende No tenemos la entrada Para O sea Para que alguien nos envíe de ahí a cosas Que debemos comprar Como están, ¿quí está como están? No como te van a hacer ¿Qué fruta es? ¿Frutan? Es fruta Es fruta Es fruta Que compres Que tengas en casa Hasta allá, ¿qué hay? Tranquilo Mira, mira, mira Tranquilo Ay, mi amor Hola, Jenny ¿Cómo está? Mira, recuerda Déjame ponerme el resto Dice, cari Dice, ahora magico Como está Ya está Un poco más o menos Va a pasar el cumpleaños Porque ya No sé todavía Todavía no sé Mis amores No creo No sé ¿No cogiste gelé? ¿Me puedo ir a llorar? ¿A quién me viste? ¿A dónde me viste? A ver ¿Dónde me viste? Uy, no ¿Dónde me viste? Dime, dime ¿Dónde me viste, Jenny? Dice, ahora magico Como está De Perú Abrazo a mi reña Gracias, mi amor Ahora magico Más ganas el rudo Para Lora Iba ¿Qué lindo que iba A compañero con papá? ¿A dónde? Dice ¿Qué? ¿Dónde te veo? Papi, vamos a la rueda ahorita ¿A quién? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la rueda? ¿A la rueda? ¿Qué caía? Dice Que no se demore Mmm 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 Porque A la noche No había mucha gente Mmm ¿El palomio se va? Mmm Eh, ¿qué va a pagar O bañar, mi compa? Mira Ah ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Pero estoy bien Bueno Aquí Ya saben Desayunando Con mi Con mi Con mi Con mi papá Y en juego Y va a bajarlo más Y más Y más Y más O sea Nadie en cascán ¿Qué me quiere que te pego? ¿Qué me quiere que te pego? Que se iba a comprar ¿Ah? Que se iba a comprar unos zapatos Oh No me quiero ¿Y qué me crees? No Tú sabes que yo no ¡Ay, déjeme! ¿Para quién hay nadie? ¿El agua ya cae? No, no, no Dice Mira, Patricio Como parece que yo doy bueno Un poco mejor Dice ¿Qué es el boning? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estás? Termina esta semana Que van goado Y yo Abro Un agua Ah, ya Escríbeme a mí, pues A mí Digo yo Que van a comer ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Conviene de Dios Tenemos que ver Lo que vamos a comer Vamos A mí Vamos Y Críatra Ne ul Me Vamos En La otra. ¿Eh? ¿Ah? El amigo también está en la otra. De la que es en poste. Ay, como es la mamá. El que es la mamá. Bueno. Las que saben, cómo voy. Me va un poco mejor. Vengo que ir que cómame la remedio. Adiós, la verdad. ¿A mí se me coger? Habla bien. Yo no quiero a mí. No sé más, yo sé qué se quede más acá. No sé, Ana María, Fernanda. Buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Feliz Alope, ¿cómo estás? Gracias, mi Dios. Yo a alguien me vivo por aquí, no sé qué está pasando. ¿Algunas personas? Sí. Sí, ya te va a cerrar. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Pégate las manos. No, no digo nada. No, no digo nada. No, no, no. Ok, estoy mal viñano. Ok, va, viñano. Ok, va, viñano. Ok. Ok, por el escuro. ¿Qué pone escuro? ¿Qué pone escuro? ¿Qué pone escuro? Sí, lo que no más. Lo mismo. ¿Cómo se da la venta? ... ... ... ... ... ... Esa no, esa no, esa no es la primera. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana no? ¿Quién gana? Yo aquí toscar. Sabroso. Ya le quiero que el café de mi mamá. Tú no puedes vivir sin... Tú no puedes vivir sin... Dice... Maguito te mando salud a un amigo. ¿Quién? ¿Quién, María? Maris. Salud de ese Perú. No quiero comer. Todavía acá no me deja comer. No quiero comer. No quiero comer. Ay... No le capé, no le ha capado, no es que me diga que es muy pequeño. Entonces me dijo que te vi en apoyar en ganar ahora. Sí, ahí anoche acababa, anoche acababa ahí y ya ustedes saben pues. Y dije, pues ya no, que no le tiene nada por lo que, eh, todo lo que está pasando ya. Y yo dije, cuñi, por aquí la veo mi cuñi. Yo dije que no cuñada. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, gracias amigo de aquí. Comienlo, vea. No lo sueltes. Comienlo. ¡Pegó! Ay, perdón. Gracias. ¿Cómo, cómo, 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 cómo ven? Creo que las otras ciudades están de vacaciones porque no las veo aquí. Tengo ciudades. Es porque no les acerqué, no les acerqué las venenches. No les acerqué las venenches que ellos querían. Pero no. 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 No, no, no. No, no. que me dejen permiso, si no, me caga, me dice, creo que me dejen permiso, que, no, no creo, no sé, porque, ay, carajo, mmm, aquí, el culo es la cavaquería, que le llevas a Capitón, lo mismo que escribo, me dice, go, no, canudo desde Medellín, Magico, yo me quedo con sueños, que estudié en el, estudié, bueno, me he conseguido un abogado, ay, ya, tiga, no más, y ya, voy a la citaquilla, más, como, Gaby, Angie Espinosa, o sea, el nudo desde el huele aquí, el nudo desde el huele aquí, el nudo desde el huele aquí, mi amor, o sea, mirá que citaquilla, ay, ya, me escucho de la negra aquí, igualmente, Panamá, yo no iba a llegar, mamá, acá con la vaca, que fue darle, a, no fue a visitar, ay, ay, perdón, que no tenga ni detrás, que suene esa mano, y no se apreca, es duro, es duro, ya sé, esperé, es que me la voy a hacer, ay, esperé, que suene esa mano, es que, grite, como está, ya, un poco mejor, a mi papi, mire, usted, a esto, es que está muy cortito esto, es que usted, mire, le voy a explicar, yo le voy a explicar a ella, esto no se corta, todavía, todavía, antes de que usted haga las cosas, ¿cómo las cosas? un gran apagado ya, primero, de medida, mamá, mi mami, no, ese no se puede cortar, no, ¿cuál mamá? bueno, espérate para que se vaya, una pincana, así de aire, la verdad es que sí, tienes toda la razón, dice, Elizabeth, me anhelan mucho, que está un poco mejor, dice, Costa Rica, gracias mi amor, mira, esto, no le queda, mira, por gusto, corta esto, que todavía está muy chiquito, más grande, corta esto, tráiganlo, tráiganlo, carretos, ya le iba a explicar a ella, pero como que no me escuchó, no, pero la mía, estaba muy chiquito, igual, me quedó, ¿qué te parece? ¿ah? mami, qué bueno me quedó, mi mamá, mi mamá, no sé cómo que él la amara, para que el lunes, ya comienzo allá, mi video, estoy haciendo su dieta, y tuve con mucho, en cada una familia, y de amor, tiene buena idea, no me cambies de tema, yey, Yandy, no me cambies de tema, me tenemos que escribir, y yo le escapo, ahí le escapo, tú lo colocas, tú lo colocas, y 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 No, 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 no. Saludos, María López. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María López? ¿Qué pasa, qué verdad? Nos hacía muy buena la plena, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá, mujeres? Chicas, compó, ¿qué creen? La nube de Panamá. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No. ¿Qué pasa? Oye, oye, supuestamente, ¿cómo puede? Está muy cortito esto. Está muy pequeño. ¿Cortito? Ajá. ¿Este cabito? Sí, más grande. ¿Cabez, no lo coques? Yo voy a poner Primera meta por esto Yo pensé que ahora estaba Ah No estamos bien No, esto primero lo pongo No, ok No, 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 no Yo ya comí este cabello Ya comiste algo Bueno, ok Ya comiste algo Yo también no come Javi Estamos en la playa ¿Qué? Estamos en la playa Ay, ya Lo mejor no es Buscar El diablo No Me dice que me huele Temprate aquí Gracias a Dios Ah Acá en la playa Muy bien Muy bien Con esto Con esto Con esto Después no me vayas a decir nada Buscar Y hay que no me Es que se hace mejor No, ya Bueno, chicos Yo me voy Me despido Gracias por todo Y que tengo Y que tengo Monika Fin de semana A ver Fin de mes No, como Fin de semana Aquí Aquí Ah, pensando en mí Ah Pensando en ti Fin de semana Fin de semana Sangre Como es que Fin de mes Fin de semana Ay, ya Ya Ni que cuñal Ni que cuñal Ni Por ahí No manca salud Pero la vaca No manca salud La vaca Me Se fue a ver Las vacas Un bonito Para ti Gracias A mí Igualmente Para ustedes Fue a ver La vaca No pueden creer Supuestamente Oye No se va La luz Supuestamente Creo que voy a buscar Un abogado Para Niña Como es que Saludos Mire como Directora ¿Es que? Ah Me cuento Muchachito Muchachito Se ha quedado Como yo Aquí me dio Mi hermano Me dio Buenos días Como acaba El provecho Gracias Niña 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 Cristina Guau Que tengo Buenita Sentida Vamos a Me saludo Ahora Yucana Azucana Azucana Gracias Este Un sencillo Que me he quedado Como yo No he crecido Guau No crees Chicos Tal vez No vaya No vaya Que no vaya Deja que Que crezcan Más rápido Así es La vida Así es La vida De caprichoso Ay Que fuerte Johnny Gracias Bendiciones Para ti Isabel Saludos Bendiciones Para ti También Bueno Estamos en el año Que mi nove De comer No va a crecer Para un año No creo No creo yo Muy muy Gafio Muy gafio O sea ¿Cómo se llama Para la cría Para la cría No voy a dejar Para la cría No voy a dejar Para que Haga cría Haga chanchico Para mamá A ver Si 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 Apenas Ya vimos Que vino Aquí Y que vea Divorcear No voy a dejar No voy a dejar Me hicieron El bus Para la cojibana Espera acá Oye Oye Que pique Sin permiso No Aya Ok Para mí Soy Gravi Desde Perú Porque no me Da una calidad O O Saludando Gracias a Dios Ya está mejor Sí mi amor Que gracias a Dios Sí Ya tengo que operarme Poco a poco Bueno Que no hay que exponer Mucho Guatemala Saludo Gracias por ver Merequilo, bye bye Cuyo again